Dos... Viernes de feria y después del conflicto de Daymoo nos tenemos que venir a la otra fiesta de feria son las 2 y 42 minutos de la madrugada y vamos a ver lo que pasa y lo que está pasando desde el fin de la fiesta de feria si quieres saberlo, vete con nosotros porque va hoy día en la fiesta de feria fiesta, fiesta ¡Aaah! ¿Cómo van los vinos? ¿Cómo lleva los precios? Los vinos son las 2 y 52 minutos las 2 de la madrugada, las 3 casi de la madrugada Dos y cincuenta y tres minutos de la madrugada Vamos a ver lo que está pasando aquí en el recinto de feria Es que es normal que es una feria Que esto es muy caro, todo Si la he hecho fue a estar ¿Funciona o no? Pero ya el niño ha estado bien ¿Está bien? Sí, sí Ya está estudiando la más Y el Guadí en tercera ya y todo El Guadí en tercera Bien, bien, bien ¿Cómo te vas a llevar la feria? Mucho trabajo Trabajando, ¿no? Tela, tela, mucho trabajo Trabajando toda la feria Bueno, pero hoy está aquí Claro, ha salido a la hora de trabajar Y con el niño a la atracción y poco más Tienes que disfrutar, ¿no? Claro, claro ¿Qué se te plantea? ¿Cómo vas a afrontar anoche y mañana el día que queda el último día? A comerme un cofre y a la cama ¿Ya? Ya, 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 sí ¿Cómo te llamas? Mari Carmen ¿De aquí de Guadíno, no? No ¿De dónde era? Sí, de La Lua ¿Y que viva de novia o algo? No, de novia no voy Voy de gitana flamenca ¿Cómo lleva la feria? Bien, bien, vivo bien ¿Va a venir mañana? Sí, viene un rato ¿Cómo la espera mejor que hoy? Hombre, esperemos que sea mejor, ¿no? Mañana sábado digo yo que será mejor Venga, yo invito a que vengáis de fiesta Que aquí se está muy agústico Muchísimas gracias, primo De nada ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Que vamos a cambiarnos los zapatos! Que no me den muchos pies Bueno, yo voy plana ya Son ellas Mira Bueno, chicas Hasta luego Igualmente ¡Adiós! ¿Qué está la feria? Bien, bien ¿Mucha gente? Sí Es cuando los bingos Queremos ganar 6 o 7 ¿7 o 7 bingos? Claro Vamos a ver Y nos conseguimos la tele Y esa es de 32 pulgadas Hoy hemos ganado Un sartén de olla ¿El sartén de olla? Olla, olla Pero ¿cuánto te ha gustado la sartén de olla? Un bingos 3 euros 5 cartones No, no está más Coño Y el otro día me llevé dos premios más Una cafetera Y un juego de poké Bueno, ¿tú qué opinas del juego? Yo, no ¿Es suerte y afortunado en el amor también? Sí Mucho, mucho, mucho Mucho hemos hecho Chiquilla, chiquilla, chiquilla Chiquilla, chiquilla, chiquilla Chiquilla Yo graba estas cosas, hombre Y cualquiera que no Me graba ahora Por eso en YouTube No solo feria ¿No qué? No solo feria No solo feria ¿Cómo vayas anoche? Yo Jajaja Puta madre Ah Muy bien ¿Tú? ¿Eh? ¿Quieres cantar hoy algo? No, hoy no Chiquilla, chiquilla Yo canté todo allí Y no viniste a verme ¿Dónde venís? Venimos de Almería, de Piñana ¿De Piñana? Sí, sí, sí Aquí es que es muy buena feria Sí Sobre todo si disfruta a tope aquí Porque lo pasemos de puta madre No, mañana quizá vengamos Si no nos quedamos aquí a la feria del mediodía Y vamos de empalmada ¿Cómo te llamas para que la niña te busque por Facebook? Me llamo Leandro Mesa Jiménez Muchacha Yo me llamo José Jiménez Buscarnos que se vamos a dar atuendo bueno Chiquilla, muchas gracias Vale La gracias a él por lo majo que es Y el cámara también Buenas noches que tengáis Y que lo paséis de puta madre Seca las estrellas y en la noche se lo queda El fulgor rabioso de la lumbre en el salón ¡Hey! Con olor a leña seca y arroja de yermas La luz de la hoguera entra en cada corazón Por los cuernos corren nichos de mi vida Todos bailan y votan de pasión En la calle cancrocitos de luna Siete almas cantando al mismo sol ¡Fiesta, fiesta! ¡Y a Santa Colombo! ¡Fiesta, fiesta! Muy bien Aprovechando los últimos días ya de feria Espérate que va a hablar Rocío ¿Rocío? En realidad me llamo Rocío Pero ahora mismo soy Manolo Porque con esta voz La feria está Bueno pues la feria está muy bien Demasiado ya Bueno Os dejamos que vamos a tomarnos un vinillo Que lo paséis bien Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te vas a la feria? Pues acabo de empezar esta noche Y buena compañía ¿no? Sí Muy buena compañía No ves Toda la gente que me acompaña ¿De dónde sois? De Fiñana ¿De Fiñana? Sí Tengo aquí al maestro Ese Tomás Y nada Mañana nos vamos a Gasparra A hacer un bolo Nos esperan muchas chicas Y eso Y tenemos todo el año petado De bolos De bolo en bolo ¿Y a las 6 de la mañana va? A las 6 de la mañana nos vamos Porque nuestro colega no debe alcohol Y nos va a llevar Es que quiero hablar fino Para salir bien en la tele ¿Sabes? Porque soy un poco gastrojo ¿Y dónde eres? Soy de La Calahorra Y entonces Ayer en La Calahorra hablamos así muy finos ¿Vale? Un beso a mi madre y a mi padre Os quiero Adiós Corta Esto ha sido todo por hoy La noche del viernes 5 de septiembre Mañana sábado Volveremos con mucho más Porque esto es No solo feria La luz de la hoguera Entrancaba corazón No solo es seguir